Música Amigos, cuando escribimos este programa pensamos siempre en el público ¡Ya güey! Música Al fin Estoy seguro de que me conoces Es un gusto, Morfeo El gusto es mío Me imagino que te sientes como Alicia cayendo al agujero del conejo Algo así Tienes la mirada de un hombre que acaba de despertar Sabes que algo está mal en el mundo, pero no sabes cómo explicarlo Y está ahí, como astilla en tu mente Eso te ha traído aquí hasta mí Sabes de lo que estoy hablando Es correcto Ahora que estás despierto, tienes dos opciones O cambiar la forma en la que piensan las personas, despertarlos O volver a como todo era antes Tú puedes ser aquí Música 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 Música